de la salud mental y la atención primaria en la República Dominicana. Antes de continuar con la entrevista, quiero recordarles los números de teléfonos a los cuales pueden llamar a plantearle preguntas al doctor. Vamos a responder una que otra pregunta más y luego tomamos las preguntas de sus llamadas. Como saben, el número de teléfono es 809-537-0045 y 1-200-1809-200-4282. Ahí están en pantalla exactamente. Pueden apuntarlos de aquí. Déjenle el cintillo a las personas en lo que el doctor Luis Berges responde esta preguntita. Le decía en la pausa, doctor, que a mí me da la impresión, y antes de ir a la pausa también, de que esto da un perfil. Es decir, los hombres con una prevalencia de abuso del alcohol, las drogas y una prevalencia del trastorno antisocial. Y luego las mujeres con depresión y ansiedad en mayor proporción que los hombres. Eso parece un tema de opresión, sobre todo con el tema del trastorno antisocial, opresor por parte del hombre y oprimida por parte de la mujer cuando hablamos de depresión y ansiedad. ¿Nos está enfermando y matando el machismo y el patriarcado? Sobre todo el producto de todo eso que es la violencia termina enfermando y dañando. La depresión, hay un factor predisponente que lo puede tener cualquier persona por razones genéticas en un porcentaje. Ahora bien, hay un factor detonante que es fundamental y es la manera como usted es tratado, la forma como usted se ha relacionado, la manera como la misma sociedad la ha visibilizado. Y ese detonante sociocultural es importante que nosotros no lo perdamos de vista porque está presente ahí. La forma y la cosmovisión que tiene una mujer sobre la vida depende mucho de la expectativa social sobre esa cosmovisión sobre la vida. Y sabemos que la expectativa sociocultural sobre lo que es la iniciativa de la mujer, sobre lo que es el empoderamiento de la mujer en algunas áreas importantes, tú sabes que todavía ya estamos a deber. Y es ahí donde viene ese vínculo, ¿no? Entre machismo, violencia y patologías como ansiedad y depresión. Bueno, y también íbamos a hablar brevemente acerca del tema de la maestría. Usted hay un evento, me decía, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos el próximo día 13, miércoles a las 7 en la Universidad Católica, una actividad precisamente sobre el abordaje de todos estos problemas. Y ahí vamos a anunciar la maestría en psicología clínica, que es una propuesta que tenemos desde la Universidad Católica para formar profesionales que puedan responder ante la problemática de salud mental con un abordaje lo más integral posible. Un abordaje lo menos sesgado por estas tradiciones discriminatorias, estigmatizantes y que dejan de lado elementos que hay que tomar en cuenta. Se va a tratar ahí esa conclusión a la que llegó el estudio, que por cierto, coméntenosla un poco sobre los curanderos. Sí, la verdad que es preocupante. Estamos hablando que cerca del 30% de las personas que tienen demanda de atención en materia de salud mental no buscan ayuda profesional, sino que la buscan en curanderos, amigos, de esos consejeros improvisados que aparecen en cualquier sitio. Y eso es lo que hace que empeora la condición. Pero ¿de dónde viene eso? Es de la ausencia de una atención primaria que se centra en la promoción de la salud en vez de la curación de patologías después que éstas se han desarrollado. Entonces, como la atención primaria que enfatiza la promoción de salud y el aspecto preventivo no ha estado de la mano con el auge de todos estos problemas que hemos visto, pues esa deficiencia se traduce en un distanciamiento, en un tabú, en un mito que la población ha ido construyendo en términos de recibir atención. Vamos a abrir las líneas, a tomar las llamadas. Si tenemos alguna llamada pueden pasarla al programa. Sí, ahí está. Buenos días. Se cayó la llamada. Tomaremos otra. Me dejan saber inmediatamente le tengamos al aire. Había una diferencia también en cuanto al suicidio que marcaba el estudio, ¿correcto? Por sexo. Así es. El suicidio es más prevalente y ahí volvemos con la violencia. En este caso la violencia autoinfligida. 5-1. O sea, por cada mujer que se suicida en el país se suicidan 5 hombres. Sale en esa información. Y fíjate qué contradicción, porque el factor de riesgo principal para el suicidio es la depresión. La mujer se deprime más y se suicida menos. Entonces, ¿qué te dice eso? No aguanta quizás. Tiene la mujer algunos elementos socioculturales que le favorecen. Primero porque expresa emociones, la gente se da cuenta a tiempo de que puede tener un plan suicida. Fíjate que el hombre dominicano no le gusta mostrar debilidad, sino que hace que reprime todo el sufrimiento, todo el dolor. Y luego se estalla. Y también tiene negado del darse el permiso de pedir ayuda. Que ese es un elemento de construcción sociocultural que tenemos que atender. Se niega la posibilidad de darse el permiso de pedir ayuda. Y al final mira los resultados. Don Luis, yo no sé si es la forma en la que, si es un tema de ideología, yo no sé si es un tema de preocupación social que está muy marcado en mí. Pero yo oigo esto del suicidio, como oía ahorita lo de la prevalencia, y yo oigo la opresión del sistema patriarcal a los hombres también. Es decir, eso de no puedes tener sentimientos, si lo tienes no lo puedes expresar, es más del machismo y el sistema patriarcal que al final resulta, sobre todo en ese caso del suicidio, opresor para el propio hombre. Por supuesto, porque es que hemos construido una jaula de victimización mutua. Es un encierro donde nadie se salva. Es lo que llamamos un juego de suma cero donde nadie gana. Por eso es que nosotros insistimos tanto en el tema de la atención primaria, la promoción de la salud, el tema de educar lo que es la masculinidad hacia una orientación más positiva. Todo esto es parte que mucha gente todavía se niega a aceptar, pero es parte de la propuesta que hay que atender. Vamos a ver si ya tenemos las llamadas disponibles. Muy bien. Seguimos esperando la recuperación de la línea. Mire, también le quería preguntar, ¿tiene un impacto el hecho de que la mayoría de las aseguradoras que usted mencionaba en ese aspecto antes no cubren la atención psicológica y la intervención psicológica? Por lo menos no de una manera que no sea reembolso, que quienes estamos familiarizados con eso, sabemos que eso es una forma de hacer, de dilatar el proceso, de contribuir económicamente a la salud mental de los asegurados. Claro, porque si hay reembolso, el pobre tiene primero que buscar el dinero y pagar. Sí. Y muchas veces no lo consigue. Entonces, si hay un tema, y es que todavía es una cuenta pendiente, lo que es incorporar todo lo que es la asistencia en materia de salud mental como una atención igual que las demás, porque nosotros no podemos seguir separando la mente y el cuerpo en compartimientos estancos, como que uno funciona en la luna y el otro está en Marte. Todo pertenece al mismo órgano. Y en este caso, fíjate cómo se va diseccionando por asuntos de intereses económicos. En algunos países, el tema del embarazo adolescente ha llevado a que la causal salud, la causal salud para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, incluya no sólo el hecho de que los embarazos de menores de 15 años son de alto riesgo, físicamente hablando, en cuanto a salud física, sino también que aumentan la posibilidad o la probabilidad de desarrollar depresión en la adolescente madre. Según su experiencia, tenemos una línea, ahí vamos. Según su experiencia, lo vamos a responder después de tomar la llamada. ¿Entiende usted que eso es una medida acertada para evitar ese tipo de lesiones a la salud mental? Pero tomamos la línea primero para que no se caiga la llamada. Buenos días. Buen día. Sí, una pregunta. Porque vi que el doctor no tocó el tema económico que está afectando a muchos hombres aquí del país, específicamente el desempleo, por el tema de la falta de oportunidades incluso para profesionales. Y el hecho de que profesionales que han pasado, por ejemplo, toda la vida trabajando, de repente se ven sin trabajo. Durán un año, año y medio, entonces ahí vienen los compromisos económicos que se tienen con hipotecas, préstamos, etc. Y eso, bueno, en el caso particular mío, eso realmente me ha causado un, yo no sé si llamar la depresión, pero sí una baja, ¿no? Incluso en mi autoestima. Entonces, me gustaría oír el comentario del doctor. Bien, interesante la pregunta. Una cosa es que se afecta la autoestima y otra cosa es que se toma una decisión fatal de terminar con la propia vida. De hecho, las mujeres tienen más desempleo que los hombres. En esta sociedad donde el hombre sigue siendo el subsidiario principal y las mujeres se suicidan menos. Porque también hay un tema ahí, de nuevo, es que no sé por qué siento que todo se une a ese tema del patriarcado. El hombre tiene la presión de ser el proveedor y eso también puede tener una incidencia en la salud mental. Ya respondiste. Ahí está la clave. Hay un mediador mental condicionado culturalmente que no tiene que ver nada con el dinero. Tiene que ver cómo usted se representa ante la presión que la sociedad le pone para usted mantener ese rol model, ese modelo de rol de hombre, macho, masculino, que tiene que tener respuesta siempre para lo que la sociedad le exige que usted debe responder. Y esa es la parte. Y hay que reconocer que es un tema de presión social y que no hay que ceder a ella. No hay que ceder a ella. No hay que ceder a ella. Tenemos otra llamada. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Nery Solanco de la zona oriental, por favor. Y yo quisiera saber, doctor, ¿qué se puede pensar en lo vinculante con las características tanto de la mujer como del hombre? En lo depresivo, si puede llevar a agresión, a violencia intrafamiliar, que puede ser ejercida con los niños y las niñas y adolescentes, ¿qué usted puede decirnos, orientarnos a las madres sobre ese problema social también que es carrafar a la sociedad? ¿Violencia por parte de la familia o de la porro escolar? Muchas gracias, doctor. Bien, no se puede conectar depresión con violencia hacia otros. La depresión por lo regular es un factor de riesgo para ejercer violencia en contra de mí mismo. Eso es bueno establecerlo porque es un mito. Ojo, cuando hay violencia por lo regular, más que una patología mental, lo que hay es una ideología de dominación, de poder, de sometimiento y de control, que se puede complicar si hay una patología. Pero tenemos que entender eso. Por ejemplo, muchas madres agreden a los hijos no porque están deprimidas, lo agreden porque no tienen herramientas educativas adecuadas, porque no conocen la mentalidad evolutiva del niño según su etapa del desarrollo, no saben cómo gestar y organizar estímulos y variables de respuestas apropiadas a su edad. Entonces, se desesperan, se bloquean y explotan. Si hay una patología como la depresión, entonces hay menos tolerancia. Si hay una patología como la ansiedad, hay más reactividad, pero primero hay un problema de fondo que es la incompetencia. Entonces, eso es bueno establecerlo. Por eso nosotros insistimos en la atención primaria en fortalecer todos esos elementos que tienen que ver con las tareas y los roles que cada quien debe asumir, conforme usted es madre, conforme usted es padre, conforme usted es pareja, conforme usted es familia. Sí, mire, una pregunta que le quería hacer, porque sé que muchas personas van a querer leer más acerca del estudio, es si está disponible en línea y en caso de que sí, ¿dónde pueden encontrarlo? Si la página del Ministerio de Salud Pública, que tiene que ver con salud mental, ellos manejan todo eso a nivel digital. Ahí está. Ahí lo consiguen. Me imagino que en el capítulo de publicación. Ahí anda, sí. Bueno, agradecerle, perdón, por habernos acompañado, por haber tomado las llamadas, haber aceptado tomar las llamadas y sobre todo por las sugerencias que ha hecho acerca de la salud mental en la República Dominicana y su preocupación de hace muchos años sobre el tema. Gracias a ti. A ustedes, muchas gracias por la sintonía. Este ha sido su programa La Cosa Como Es, del 6 de febrero del año 2019. La Cosa Como Es, del 6 de febrero del año 2019. La Cosa Como Es, del 6 de febrero del año 2019.